Le voy a regalar un consejo a mi hermano. ¿Le vas a regalar un consejo? Un consejo a mi hermano y mejor compañero que yo tengo aquí que... Bueno, es un consejo que es gratis, no tiene mucho valor. Te voy a aconsejar, como tu coñazo no tiene vehículo, no te detegues del grupo. Quédate al lado de mí. Después tenemos que salirte a buscar y tú no apareces. No se fue lejos, no se fue lejos, es un simple consejo. Porque yo estaba en el típico, estaban bailando con el típico.